Bambu Laun, recinta Alex, 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 Alex Buino Este viernes 17 de mayo Se revienta de nuevo Bambu Laun, celebrando el día de las Madres Dominicanas Con Alex Buino La música te la pone DJMT Todo Nueva York lo sabe Que Bambu Laun, los jueves son locos Con botellas por 45 dólares Directamente de la mega DJ Aneudi, DJ Villameya, DJ Edward Con especiales de botellas Dos por 300 dólares Come on, hey Bambu Laun